Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros analistas de los miércoles, aquí en la sintonía de Laura Rosa Blanca y también estamos para el canal de YouTube de Conexión Sporting, para que podáis ver también nuestras caras, además de escuchar nuestras opiniones en la radio convencional, en Onda Peñes y en Radiosporting.es y en todas las redes sociales. Vamos a viajar hoy bastante por España. Empezamos en casa. Óscar Garcedo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en Gijón, donde estás tú dando envidia a los que estamos en México, en Málaga y en Madrid, me parece a mí, ¿no? Al menos... Yo viajo poco por lo que veo. Viajo poco por lo que veo, porque siempre estoy en Gijón yo, los demás y los que os movéis de un sitio para otro. Oye, alguien tiene que estar en casa guardando las cosas, que no entren ladrones. Bueno, vamos hasta Málaga también. Álvaro Conejo, muy buenas. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Porque estuviste en Gijón hace poquito, pero ya te has ido para abajo, ¿no? Sí, señor, el trabajo llama y había que venir para acá. Esas libretas no se actualizan solas, amigo. ¿Cómo lo sabes? Te están protestando aquí. Claro, claro, porque por mucho internet que haya, hay un perfil de gente de... Bueno, a quien le gusta el trato personal y prefiere, oye, que se lo mire un profesional, las libretas, las cuentas, ¿qué pasó aquí? ¿Cole este cargo de cinco euros? ¿Qué pasó? ¿Devuélveme la comisión? Esas cosas, ¿no? Devuélveme la comisión, exactamente. Me estaban esperando. No para actualizar. Devuélveme la comisión. Eso, oye, es que, cariño, cobráis por todo. No me fastidies. En los bancos, salvar indio, qué caro. Buenos días, pum, dos euros. Oye, solo te saludé, no me cobres, ¿o? Pero bueno... Joder, hay que comer, ¿eh? Hay que comer. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Los bancos, otra cosa no, pero comer bien coméis. Sí, sí, sí. En Madrid, peleando con algunos bancos, creo que está Miguel Menéndez. Hola, Miguel, muy buenas. Buenas, de nuevo, Juan. Podéis montar aquí un debate entre el abogado y el bancario. Y Oscar y Joaquín, de testigos. Yo, fuera de la oficina, no discuto con nadie. A tú, si no te paguen, no discuten. Nada más que con Torrecilla o con Yukich o con quien haga falta del Sporting, ¿no? Y con vosotros también se hace falta, pero... Eso, eso está bien. Bueno, vamos a discutir, y más que discutir, a ver qué puede hacer este equipo. Si es que puede hacer algo. Oscar, empate, un poco estéril frente al Girona, a cinco puntos otra vez. Es verdad que ayer perdió el Elche, pero hay 14 equipos por el medio. No sé, ¿tiramos la toalla o a ver qué pasa todavía? A ver, yo, por definición, en la vida, es una manera de afrontar la vida que tengo yo y como aficionado esportinguista, igual. Yo lo de tirar la toalla no va conmigo, ¿sabes? O cuando se dice, hay que pensar en el año que viene. Suficientemente bien viven los futbolistas ya, como para que piensen ya en el año que viene. Les quedan cuatro partidos que piensen en estos cuatro partidos y luego ya a partir del verano veremos, ¿no? Y en la planificación del equipo, pues lo mismo, cuando matemáticamente... Una cosa es que tú hayas haciendo tus previsiones con los dos escenarios, ¿no? Si vas a estar en primera, vas a estar en segunda. Me parece bien que se vayan haciendo trabajo por adelantado para que luego no nos pille el toro. Pero las decisiones habrá que tomarlas cuando sepamos en qué categoría vamos a competir. Que, obviamente, la marcha del equipo hace que no seamos muy optimistas respecto a que podamos ganar los cuatro partidos que quedan. Es que el Sporting no los ha ganado toda la temporada y parece que no lo vamos a ser capaces de conseguir. Pero no será porque los demás equipos no te ponen en bandeja a poder aspirar a la sexta plaza. Porque, desde luego, parece que aquí hay una competición por no alcanzar el play-off. Nadie la quiere. O sea, están fallando muchísimo. Entonces, ¿qué te da rabia? Como aficionados del Sporting, me imagino que los de otros equipos pensarán lo mismo. Pensarán que si hubiéramos acertado, ¿verdad? Pero bueno, yo como me fijo en lo mío, pensar que el Sporting tuvo muchísimas ocasiones para enganchar, para estar ya en puestos de play-off, ir a rabia. Porque el play-off va a ser, igual que va a ser seguramente la permanencia más cara de la historia, por la igualdad que hay, va a ser el play-off más barato de la historia. Entonces, que con 60 o 62 puntos se pueda jugar un play-off y que no lo alcancemos, o sea, es que duele el alma, ¿no? Entonces, yo me niego a tirar la toalla. Yo quiero que compitan. Cuando matemáticamente sea imposible, pues, desde luego, ya que se echen a dormir si quieren. Pero estos cuatro partidos hay que competirlos. La competición nos está dando muchas oportunidades. Espero que si nos las sigue dando estos cuatro partidos, que las aprovechemos, por favor. Porque es que lo tenemos ahí. Es que estás fallando, estás fallando, están fallando todos y sigues ahí. Porque si ganamos mañana el Albacete, estamos a tres puntos. Porque perdió el Elche, aunque gane el Rayo al Corcontal, se quedan con la puntuación del Elche. Es por decir, se quedaría a tres puntos, aunque es verdad que décimo o décimo primero. Y fijaos el Deportivo, que está para bajar. Si gana mañana, se pone a cuatro puntos del play-off. Cuatro o cinco, lo que me dice que está. Se queda casi con opciones todavía falta de tres jornadas. Es que yo creo que lo que dice Óscar, el que baje va a bajar con 52, 53 puntos. Ojo, que todavía no estamos salvados, bajo mi punto de vista. Y el que juega el play-off va a jugarlo con 60, con 59, con una cosa así. Viendo el ritmo que están teniendo del quinto al décimo cuarto. Están ahí todos en cinco o seis puntos. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues yo estoy con Óscar. La verdad que me parece que ha hecho un análisis muy acertado. Están fallando todos, incluso el Zaragoza. Hemos visto que están teniendo, de hecho, problemas con los aficionados que les están aguchando a los jugadores. Y, hombre, lo que sí que es cierto, que igual que dice Óscar, que yo tengo que preocuparme por lo mío, yo veo que no creo que ganemos los cuatro partidos. Ojalá, ¿eh? Yo soy el más esportingista y me gustaría que ganáramos los cuatro. Pero tenemos un serio problema en ataque que, bueno, se ve que los números están ahí. Los delanteros no realizan. Sí que es cierto que, a lo mejor, en determinados momentos de la temporada, la segunda línea ha tirado del carro. Pero, ofensivamente, el caudal es bastante bajo. Entonces, no sé si dará para llegar a la sexta plaza. Y, efectivamente, más barato que este año no lo vamos a tener. Pero, Aitor, Juan, no deja de ser segunda línea. Sí, pero es el máximo goleador del equipo. Sí, 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 por supuesto. Pero es que él no tendría que ser, ojo, es un alabo, que sea el máximo goleador. Pero él no tendría que serlo. Él no tendría que serlo. Hay dos señores que están cobrando lo que hayan estipulado o bien estipulado en sus contratos, porque bien lo habrán negociado, pero no están, bajo mi punto de vista, no dan el rendimiento a la altura del esporting. Así que, no sé, lo veo... No sé. Complicado y creo que hay que ser realistas. Como dice Oscar, no hay que tirar la taballa, pero, bueno, sumar ahora 4 de 4, cuando desde creo que el año pasado, al principio de José Alberto, no sé cómo se ha hecho una racha así, parece poco realista y poco creíble. Pero, bueno, cosas más raras se han visto. Miguel, ¿cómo lo ves tú todo esto? Yo, la verdad, que soy más que pesimista. Yo soy optimista con experiencia. Entonces, sinceramente, por lo que dices, una racha de tres o cuatro partidos a la ganados de los cuatro que nos quedan, me parece irreal. No porque el equipo esté jugando muy mal, porque estemos en una racha muy mala, porque realmente, por ejemplo, por sacar un poco un dato positivo, somos el segundo equipo menos goleado esta temporada hasta esta altura y eso siempre es un dato positivo, pero el problema es que es un equipo que no tenemos gol. En la defensa siempre se podría mejorar, veas en mis críticas la semana pasada tras la derrota con la Almería, señalando concretamente a Carlos Cordero, que no me había entusiasmado, sinceramente, y creo que funcionamos mejor con Unai y con Damián, por ejemplo, pero el problema es que si no te metes en gol, pero no metes gol, pues 0-0, 0-0ismo. Y lo único a descartacar quizás es que fue un partido, quizás siendo malo, sí que se tuvieron ocasiones, el posible penalti no pintado, aunque ellos también tuvieron un posible penalti a favor. Las dos manos que saca el partido del Girona, que se me acaba de decir su nombre, el tiro de falta de Murilo en la primera parte y el cabezazo de Javi en la segunda, son dos ocasiones que es como en Coruña. Tuviste dos, no las metiste, 0-0. Aquí lo mismo, la diferencia es que el Girona es un equipo llamado a pelear por el ascenso, con nombres propios bastante importantes, como puede ser Granel, Estuani, son gente que sus nombres te evocan a la primera división, como Gica, por ejemplo, y al final es un punto valioso por el rival. La lástima es que luego cuando estás con rivales de menos entidad, pues sigues sin tener chispa arriba y sigues prescindiendo de gente como comentábamos de Héctor, sigue siendo titular Carmona cuando yo, aún siendo carmonista, creo que no está al nivel. No, pero Héctor cumplió el partido de sanción. No, sí, cumplió, es verdad, no recordaba la sanción. Pedro, que está un poco tocado, me parece, y a Héctor, a ver si está bien para mañana, que creo que son dos de los más importantes ahora mismo en el expo. Sí, Pedro, por lo que ya he entendido, para mañana ya no está, pero bueno, yo siendo pesimista, la conclusión es que yo ya pienso en el año que viene, evidentemente los futbolistas tienen que ganarse el sueldo en el campo, aunque hayan pocas opciones, tienen que luchar hasta el final, pero yo creo que ya lo más sano, desde la mentalidad de un aficionado, es pensar en el año que viene y confiar que la labor de Javi Rico, al que yo casi le fío el 100% de la próxima temporada, pues sepa calidar esta plantilla, que sin ser tampoco un desastre, pues bueno, fallamos eso, sobre todo en el gol, pero yo creo que es falta de dos autonobes. Claro, eso hay que achacárselo al que planificó la plantilla, que ya no está, que trajo dos delanteros como los que trajo. Por uno pagó un montón de dinero, por otro imagino que tendrá un buen sueldo además también, como es Álvaro Vázquez, aunque llegó libre porque tiene un buen cartel, pero ya evidentemente estaba en línea decadente en los últimos años en sus clubes y no había salido tampoco muy allá ni de Zaragoza, ni de Español, ni del Getafe. Yurjevic, pues yo ya me canso de hablar de Yurjevic, porque creo que es como robar caramelos a un niño a la puerta en colegio. Es muy sencillo criticarlo y yo ya me da esta pena porque digo, joder, por ver, lo intenta, pelea, pero es que está negado. O sea, eso está. Aquí, esto como es español y no inglés, podemos diferenciar el verbo to be, pero yo creo que es así. Tuvo un año bueno, como Borja Viguera tuvo un año bueno en el Alavés, pero luego vimos qué jugador era. Pues este tuvo un año que metió bastantes goles en Serbia, pero yo creo que se acabó, no hay más. Y Jukic, ¿qué me decís el entrenador de su mensaje, alabando a los jugadores que trabajan mucho, que lo hacen muy bien todo, que todo es complicado y que todavía se puede? ¿Es un engañabobos, es populismo o es la realidad, Óscar? A mí me sorprende, me sorprende, Jukic, me sorprende sobre todo saber que tiene la renovación, supuestamente quiere seguir, ¿no? Eso es lo que dice una rueda de prensa tras otra. Supuestamente quiere seguir. Tenemos que aguantarle a algunos, dice, dijo. Fíjate que yo tengo la sensación que hizo esa declaración dirigiendo la China a alguien de dentro del club. Sí, yo creo que también. Yo al principio lo entendí por la prensa y por los tuiteros y tal, de la afición que le quité, pero luego lo pensé, lo analicé, no sé con quién lo comentaba, con Javi Barrio, me parece que era el otro día del comercio, y decíamos, creo que va por alguien del club, como diciendo, a ver si acaba y te vas, y él dijo un aviso, ojo que tengo firmado, que si meto al equipo sexto me tienes que aguantar. Y creo que lo lanzó por él porque lo soltó al final, sin que nadie le preguntara por eso, y él quería decir, lanzar ese mensaje. Sí, la imaginación es libre. Yo que imaginé con esas declaraciones, pues que a lo mejor es consciente de que la dirección deportiva tiene otros planes, y él es consciente que a lo mejor rompe esos planes de esa dirección deportiva si tienen que renovarlo porque alcanza los play-offs. Pero a lo que voy con esto, si él realmente quiere seguir y la única opción que tiene de seguir es jugar el play-off, clasificar al equipo para el play-off, y que a lo mejor se vea que a lo mejor y indemnizarlo para rescindir y fichar a otro entrenador, pues que a lo mejor se nos va de presupuesto. Estoy hablando en la tensión de que jugamos el play-off y no subamos, porque si jugamos el play-off y subimos, lógicamente se abre un mundo económico muy distinto. Pero, ya te digo, si él realmente quiere seguir, ¿cómo es que nos da la sensación que el otro día con el empate está contento? Cuando era el día para jugársela, era el día para jugársela. Entonces, no me casa muy bien esa ilusión, ese ímpetu, esas ganas de querer seguir y eso que se demuestra de que yo creo que, más allá de que el planteamiento inicial pueda ser entendible, el partido en la segunda parte, cuando menos en la segunda parte, pedía jugársela con dos puntas. Pedía sacar gente fresca a las bandas con otra antelación, no cuando falten cinco minutos. Vale, no teníamos a Aitor, pero bueno, teníamos a Gaspar y lo saca prácticamente en el descuento. Y a lo otra vez. Y a ese otra vez que no estás contando con él, tienes a Bertín que no le estás dando un minuto. Entonces, era el momento de jugársela o, ya te digo, de probar con dos puntas en un momento dado. Oscar, o más sencillo, mete a Babine arriba de nueve, que ni siquiera en Almería cuando en el 90 te marcan que quedan cinco minutos de tiempo añadido, pero no subes a un central, mete a Borja de nueve y sacas a uno alto, que es Pablo Pérez, pero lo pegas a la banda para que centre él. Mira, si un central... No tiene sentido. Sí, bueno, eso es algo que veíamos mucho en nuestra época de guajes con el Barça de Alex Anko y que se la jugaban a última hora cuando la desesperaban. Lo hace Setién, lo hace... Yo eso en el Sporting no lo estoy viendo, desde luego, ¿no? Pero ya te digo, podía haber intentado las cosas y no lo veo. Y fíjate, me duele que se tire la toalla de esta manera y que con el empate, si empates no llegamos al play-off. Y si tampoco estamos apretados por abajo, ¿qué pierdes por jugártela? Porque si tú dices, oye, es que ese punto, bueno, pues es fundamental para la permanencia. Bueno, es que por la permanencia, hombre, aunque no hay mucha distancia, pero tenemos cierto colchón. Entonces, era el partido para jugársela y entonces extraña mucho esto, ¿no? Mira, voy a daros una nota de que por qué considero que se la tienen que jugar en estos cuatro partidos. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil jugar el play-off este año que jugarlo al que viene. Y os lo explico. Este año sabemos que si ganamos cuatro partidos seguidos, jugamos el play-off. Prácticamente, por lo que estoy viendo. El año que viene nos quedarían 42 partidos. Y probablemente, cogiendo cuatro partidos seguidos, aún así no juguemos el play-off. Y ahora, prácticamente, a cuatro partidos estamos del play-off. O sea, ¿es suficiente o sería suficientemente motivador como para no tirar la togalla? Si es que el año que viene tendríamos el premio a 42 jornadas vista. Quedaría mucho más. Pero yo lo que veo es que aún ganando cuatro partidos, porque como lo gana el Tenerife también, adiós, o lo gana el Rayo y no hay nada que hacer, o lo gana el Alcorcón. O sea, necesitamos que no lo ganen del Elche hacia el décimo, del sexto al décimo, que tú sí lo consigas, para meterte, y luego ya la lotería del play-off. O sea, es que hay alguna situación remota. Está la plaza del Girona, puede ser que aspiremos todos a dos plazas. Y por eso el otro día era importante haber ganado al Girona. Por eso era importante haber ganado al Girona, porque te ponías tres puntos en el colaboraje. Yo ya le veo a seis. Al no haberle ganado, ya olvídalo, porque quedan doce. Ya está más complicado. Tiene que fallar mucho, puede pillarle el Rayo, que esté séptimo, con la Brada, que volvió a ganar, con Sandoval. Ojo, que todavía se va a meter con la Brada de Sandoval. Pero yo lo veo ya casi imposible. El Elche, que es el que está tropezando únicamente, pero veo fuerte al Tenerife, fuerte al Rayo, al Alcorcón, mucho más que al Sporting. Mira, no nos queda un buen recuerdo de Sandoval, por muchos motivos, en Gijón. Pero, siendo justos y siendo sinceros, si hay un entrenador que podía conseguirte doce de doce, por los planteamientos, es Sandoval. Bueno, en el Granada lo hizo ganando tres o cuatro partidos a última hora, doce de doce, y lo salvó. En el Córdoba hizo una remontadona, hizo una remontadona el año pasado, o hace dos temporadas, no recuerdo muy bien. Una remontadona con el Córdoba prácticamente increíble. Y en el Fuenlabrada, ya veis, debutó ahora justo después del parón, y mira cómo los tiene. Y yo, si hay dos tapados aquí para llegar a playoff, son Fuenlabrada y Tenerife. Que veo dos equipos que están llegando muy fuertes, muy fuertes. Y el Fuenlabrada y Tenerife, como meterse meta en playoff cualquiera de esos dos, tengo la sensación de que es el que más opciones va a tener de subir. ¿Sabes qué pasa? Que entrenar al Sporting curte mucho, y ahora Baraja es mucho mejor entrenador de lo que era cuando llegó, y Sandoval, y te cuento. No, te iba a decir que lo de Granada tuvo cierto truco, porque hubo un 1-4 al Sevilla un tanto sospechoso, hubo un 3-2 a no sé quién también, que llamó mucho la atención. Es decir, hubo cosas, igual que critican lo del Sporting con el Villarreal, también en Granada se salvó de maneras un poco, digamos, sospechosas, por así decir. Pero bueno, sí, están ahí metidos y puede estar la cosa. ¿Cómo veis vosotros? ¿A quién veis que se pueda meter? Si no fuerais del Sporting, bueno, siendo del Sporting creo que lo vemos con más objetividad casi, sabiendo lo que tenemos aquí. Pero bueno, ¿a quién veis con opciones ahora de meterse en estas cuatro jornadas, Álvaro? Pues coincido con Óscar. Yo al que francamente veo más fuerte es al Tenerife. Es el que más puntos creo que esté haciendo después del estado de alarma. Y la verdad es que me recuerda mucho a estos equipos que vienen de atrás y que acaban subiendo. Yo lamentablemente creo que veremos al Tenerife en primera. Y luego, bueno, pues sí, él fue en la Brada, lamentablemente. ¿Pero quién? ¿Te queman alguien desde Tenerife o qué? No, no, no. Lamentablemente porque no es el Sporting, evidentemente. Ah, vale, vale, vale. No porque me caiga mal el Granada, el Granada-Tenerife. Pero no, 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 ni mucho menos, vaya. Pero sí que lo veo muy fuerte ahora. Y es verdad que fue en la Brada también, cualquiera de los dos. Yo sí coincido también con Óscar en que hubiera sido clave ganar al Girona, fíjate. Porque evidentemente el Girona yo lo veo que va para abajo. Con los jugadores que tiene, tenía que estar el primero sobrado con la plantilla que tiene. Pero sin embargo, llevan tres entrenadores. Yo los vi muy agarrotados en el Molinón, muy atascados. Y yo creo que va a haber hasta dos plazas en play-off. Y es probable que, como dice Óscar, que si se diera la recambolesca de que ganáramos cuatro seguidos, nos meteríamos fijos. Pero hay que ponerse las pilas. Hay que empezar a ganar mañana al Albacete. Miguel, ¿tú a quién ves con opciones? Igual te quitan dos viajes guapos para el año que viene. Tienes ahí Vallecas y Fuenlabrada. O Alcorcón. Veremos, veremos, veremos. Y los madrileños a tope. Bueno, nos va a venir el Leganés, con lo cual, bueno, si sube algún madrileño... Gana a segundo, por lo menos. Comido por los hervidos. Pero, bueno, a ver, en mis peores pesadillas me imagino subiendo al Fuenlabrada, sinceramente. Por el concepto de ver al Fuenlabrada en primera. Mira, yo, sinceramente, los dos equipos que veo más potentes o que, por lo menos, están haciendo un mejor juego, porque quizás más potente sí que es el Tenerife, pero yo estoy viendo muy fuerte también al Rayo. El otro día me vi una gran parte de su partido con el Zaragoza y la verdad que, vale, es un Zaragoza en horas bajas, pero deja ser un equipo que hasta esta misma jornada, precisamente hasta la derrota con el Rayo, estaba en exceso directo junto con el Cádiz. Y yo creo que son los dos equipos que, de caer alguno de los que están ahora mismo dentro de las cuatro plazas de playoff, yo creo que podría meterse uno de los dos, cuando no los dos, en caso de que el Che y Irona fallen una vez dentro, yo creo que las plazas están más o menos las dos primeras, están más o menos decididas, pues cae Zaragoza de los dos que no entre, pero eso, yo creo que son dos plazas las del playoff las que pueden bailar fácilmente. A ver, yo creo que Irona va a aguantar, tiene un equipo, es verdad que da petardazos como el día del Racing que empata en casa, pero tiene algo de margen y yo creo que va a aguantar. Y luego esa plaza, yo creo que es para el Rayo, yo creo que el Tenerife bien, pero conocemos a Baraja que luego al final le vale el empatito por miedo, muy como hacen aquí ahora también el entrenador del Sporting. Yo creo que el Rayo es el más potente, el que más fiabilidad me puede mostrar. Y eso que no soy yo partidario de Paco Gémez tampoco, ni mucho menos, pero yo creo que tiene buena plantilla, buenos jugadores. Es cierto, ha renovado a Óscar Trejo hasta no sé qué año, hasta 2020, no sé cuánto, ya tiene 30 y alguno y creo que ha firmado tres años Óscar Trejo, hasta que luego aquí echemos a los viejos cuando tiene 30, que son yogurinos, joder. Y luego al revés, luego para debutar esperamos que tenga 27 porque si no están muy verdes y todavía no pueden jugar. Porque Bertín tiene 22, es un chaval joven, inexperto para Jukic, José Grajera 20-21 y tampoco está para jugar. No sé, ese mensaje yo creo que no casa nada, nada con lo que quiere Javi Rico y quizás es lo que decía antes Óscar, iban por ahí los tiros, ¿no? Y además no casa ni con lo que supuestamente quería Javi Rico, ni con lo que él dijo cuando llegó. Yo no sé si es que le dijeron, oye, mira, te ficha el Sporting, vas a hacer una rueda de prensa de presentación y lo que gusta a la afición de Gijón es esto. Y entonces tienes que decir esto para caer en gracia de primeras, ¿no? Porque, bueno, de primeras en la rueda de prensa, pues aquello de voy a morir con los chavales del B y estas cosas, pues los hechos no casan. Porque, bueno, puedo entender que de primeras a lo mejor, pues oye, no apuestes por ellos si el rendimiento que te están dando los del A o los tienes disponibles y te vale, ¿no? Pero yo que en este tiempo, pues que Bertín no haya entrado en las rotaciones, pues es una cosa que te extraña. Que José Grajera, por ejemplo, y ese chacra lo trae a José Alberto, ni un minuto, después del partido que hizo Miranda de Ebro, pero además los dos, Miranda de Ebro jugaron tanto Grajera como Bertín. Las sensaciones, bueno, Grajera hizo un partidazo ese día, pero las sensaciones de Bertín saliendo a última hora con aquella chilena, con aquello, esas cosas, mostró una frescura que nos hace mucha falta, arriba, porque no la tenemos en ninguno de los dos puntas. Entonces, es más que yo, antes os acordabais de Aitor, si yo veo más opciones de ganar estos cuatro partidos, por un lado es porque la entidad de los rivales, bueno, pues es menor que cuando te juegas con Almería, Girona y demás, aunque históricamente el Sporting la picia mucho con los rivales de abajo, ¿no? Con todos, de arriba, de abajo, de todos lados. Sí, pero bueno, aparte de eso, para mí el hecho de que esté Aitor disponible es mucho, porque él sí que tiene gol y a lo mejor hay que plantearse con que no juegue en la banda y con que juegue más centrado, ¿no? Porque viendo que arriba, oye, si no vas a jugar con Bertín, no le vas a dar opciones a Bertín, el jugador que tiene más gol y está archidemostrado es Aitor. Entonces, Aitor tiene que ser titular, tiene que ser titular y si por lo que sea, oye, pues tanta confianza tiene ese Murilo y en Carmona que vas a seguir apostando por esas bandas, pues entonces búscale hueco a Aitor y búscaselo por el centro. Porque tener a Aitor en el banquillo con la falta de gol que está teniendo este equipo, vamos, es un delito. Y voy más allá. Igual no hace falta quitar a un delantero para meter a Aitor, a los que tengas, igual, Jurgievich y Álvaro, para lo que hacen, pero bueno. Y meter a Aitor donde Manu, que Manu tampoco está llevando la batuta del equipo. A mí me está decepcionando muchísimo este jugador que hace dos piruetas, pisa el balón, parece que es un fenómeno en medio campo, pero luego es que es estéril. Es estéril el ataque que pasa por Manu y me da mucha pena. Hay mucha rabia, porque tiene mucha calidad. Esto lo comentábamos hace unas semanas, que yo os decía que estaba esperando ver a Manu, el partido que le había hecho en Alcorcón, o ver a Manu como desequilibra a Borja Sánchez en el Oviedo. Realmente no solo tener esa calidad, sino ponerla a disposición del equipo, echarse el equipo a la espalda y marcar las diferencias. Y yo creo que como afición deberíamos de reflexionar. Yo que soy lector tuitero cuando leo el Twitter y veo que todas las culpas del mal del Sporting las centramos siempre en Unai, Cordero, en Pablo Pérez, Carmona, y que se llevan todos los palos. Y luego hay gente que parece que está ajena. Y en Nacho Méndez. Pero ya no tanto. Y en Javi Fuego, no, no. Se reparte todo el mundo. A Javi Fuego algo. No, no, pero los demás no se llevan las críticas con esa virulencia. Y ya te digo, Manu yo creo que nos hizo a todos tanta ilusión su fichaje. Igual que nos hizo el de Javi Fuego. Que luego fuimos muy benévolos con lo que fueron aportando a lo largo de la temporada. Javi Fuego, por ejemplo, ahora está en el mejor momento de la temporada. Y es donde lo veo más entero y más capaz y más líder. Pero hasta llegar a este punto le costó muchísimo. Eso da que pensar de cómo estuvo hasta ahora Javi Fuego. Será ahí el mejor momento. Y es verdad que es el menos malo, digamos, pero es que vaya temporada también de Javi Fuego. Sí, sí que veo en muchos momentos. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues sí que te duele que en esta situación, en este rendimiento que estamos viendo, bien en los veteranos o bien en las supuestas estrellas, supuestas figuras de estos equipos, pues te duele más que los Bertín, José Grajera y tal, no estén teniendo minutos. Porque creo que no solo tienen esa calidad, sino tienen esa frescura y esa ambición que parece que les falta a otros. Es que si estuviéramos en primera, dices tú, bueno, vale. Hay un salto de calidad distinto. De segunda B a primera hay más distancia. Si el equipo está en mitad de la tabla, tipo Levante o Sasuna, dices, bueno, pues es que están jugando muy bien. No vamos a sentar a Rubén García en Pamplona para meter a un chaval que igual... Pero es que encima cuando están jugando mal, los pesos pesados, cuando no están rindiendo ni los veteranos, ni los fichajes estrella, ni nadie, dices, coño, es que sí. En mitad de la tabla, en segunda, dices que si no le sacas a que muerdan ahora con Luis Abelardo cuando entró, que cogió el equipo fuera del playoff, con Sandoval precisamente anteriormente, sacó a Johnny, sacó a Pablo Pérez, metió a gente del B, que se mordía y comía al campo y se metió en playoff. Luego pasó lo de las palmas con Cuellar, pero no se metió. O cuando nos salvó preciado con Nacho Cases, que saca Nacho y llegaron... Por ejemplo... André Castro en el mercado de invierno y Nacho Cases lo puso... ¿Te atreves? ¿Te atreves con un chaval de abajo que venga con ganas? Y le dio 15 partidos, hijo, vas a jugar todo lo que queda en Liga. Claro, y esa frescura y esas ganas se contagian. Esa frescura y esas ganas se contagian. Y es una pena que estemos renunciando a ello. Pero bueno, lo que nos queda, empezar por mañana, siete y media de la tarde, Carlos Belmonte frente al Albacete. Álvaro, ¿ganamos? ¿Qué hacemos? ¿O vamos 0-0-1-1 y sacamos a Salvador para perder tiempo en el minuto 90? Hombre, espero que no. No, hombre, Salvador, además, el hombre no sé si se quedará en Valladolid ya o llegará a Albacete. Tampoco creas que a día de hoy es una pérdida irreparable. Exactamente. Como veis, hoy estoy tranquilo, soltando a todo lo que mencionamos. Sí, sí, sí. Ves que vengo contento con todos ellos. Sí, normal. Pero bueno, sí. Yo creo que sí, que mañana ganaremos. Espero que por una vez en un partido que me sorprenda gratamente Jukic y no me haga el cambio, que ya me sé de memoria, Murilo por Pablo Pérez, Álvaro Vázquez por Djurjevic y en el minuto 65, en el minuto 65, en el minuto 75, en el minuto 77, porque ya me sé hasta los minutos que va a hacer los cambios y por quién. O sea, por favor. Y no me ha gustado uno o dos por hacer, generalmente. Efectivamente. Y como bien apuntaba Óscar, que le dé por fin oportunidades a los chavales del B, ¿no? A Bertín, sobre todo, que para eso lo hemos renovado. A Grajera. Ya sé que no. Ya sé que no y que probablemente ni me escuche ni me quiera escuchar a mí como humilde espectador. Pero sería grato para el aficionado, ¿no? Efectivamente, Manu, yo ya lo he dicho también en alguna ocasión, que creo que no está por el mejor momento. Creo que ahí rinde mucho mejor Nacho Méndez, que sí que sigo alabando a Jukic por haber descubierto que es media punta. Pero me gustaría ganar en Albacete y ver otra cosa. Pero lamentablemente creo que veremos más de lo mismo. Eso tiene pinta. No lo sé. Igual nos sorprenden, ¿eh? Porque una mala, dos malas, una buena, una de cal, otra de arena, un empate. No sé. Igual toca la buena ahora que llevamos un punto de seis y ganamos en Albacete y luego el Málaga. No lo sé. Mira, el Málaga. No te he preguntado nada por el Málaga. Espera un segundo. Miguel, ¿qué te esperas de Jukic y del equipo en Albacete? ¿De la cara buena o la menos buena? ¿O la buena? No sé por qué. Vamos, me huele un empate en el Carlos Belmonte y quizás enderezar la situación ya en el próximo partido en casa. Que es, al final, aunque estemos en esta situación de sin público y demás, los partidos de casa pueden intentar untarse un poco de que juguemos en Gijón. Yo creo que sería lo suyo, por lo menos. Pero mañana me huelo un poco más de lo mismo. Sí, de Murilo por Pablo Pérez, Aitor por Carmona, Yuca por Álvaro y hombre por hombre y no adaptarse a las circunstancias del partido, que es lo que veo que le falta. A Jukic es ambición, no veo que sea un mal entrenador, pero le falta un poco el arriesgarse, el ir a por los partidos y el... Que estás bien, vale, pero no me hagas en todos los partidos los cambios hombre por hombre. Modifícame el esquema si estás viendo, por ejemplo, en Almería, que nos estamos comiendo por la banda izquierda. Modifica algo el día del Girona, o sea, el lunes contra el Girona para ver si puedes dar ese pasito más y ganar el partido. Encima, contra un rival, en teoría, por el mismo objetivo. No digo directo por la diferencia de puntos, pero sí un rival, en teoría, que el mismo objetivo que tú es meter en el playoff, si tanto se lo dices a ciertos periodistas de ciertos medios de comunicación. Y la palabra es esa, es lo que le está faltando a Jukic. Ambición por resultados, ambición por mover a la gente y quizás un poco también de perspicacia e inteligencia de ir sacando poco a poco a la gente del filial probándola, por si acaso, pues te mejora lo que tienes. Porque lo que no puedes pretender es, eso, tienes a gente del filial uno por uno, que los puedes ir sacando unos minutos, un poco al final, como ya ha hecho con Bertín, fue, perdón, fue con Bertín en el lunes. Con Gaspar, con Gaspar. Gaspar, perdón, me confundí de nombre completamente. Gaspar Campos. Pero que no sea que llegue el día que, no, es que tengo tres lesionados y dos sancionados y entonces sí, saco a todo el mundo de Mario. No, no, yo creo que estoy capaz de tener un día ocho bajas y tener que reinar con los del B y que no juegan, hacer un cambio dos y decir, no, ya que están muy jóvenes, solo tienen 22 años, no están para jugar. Prefiero a Caramón arrastrándose y Murilo con la lengua afuera que sacara a Bertín o que sacara a cualquier jugador del final. Pero bueno, que nos quedamos con poco tiempo. Quería preguntarte, Álvaro, el lunes Málaga, cómo están por ahí las cosas. Tu amigo Muñiz, ahora además que ya va a estar complicado que sea el elegido por Javi Rico y ha firmado por el Alavés en estas últimas jornadas en primera. Bueno, vamos a ver, aquí en Málaga hoy tienen un partido importante contra el Depor, siguen siendo más noticias los temas extradeportivos. Esta semana acuerdo por despido improcedente a Víctor, por el vídeo famoso y bueno, lo de Muñiz. Sí, bueno, eso oye, para hablarlo y te digo, ¿no? Y luego, bueno, pues lo de Muñiz, sí, efectivamente tiene cinco partidos con el Alavés y bueno, esperemos que para el año que viene no pueda seguir y venga para Javi. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué decide Javi Rico. Ojalá siga Jukic, significaría que acabamos en playoff y quién sabe si subimos, pero me parece a mí que va a estar la cosa complicada. Muy bien, Óscar Carcedo, un abrazo muy fuerte para ti y para los tuyos ahí en Gijón. A ver qué tal se ve. ¿Dónde ves los partidos ahora? ¿Dónde en la badía? No, pues normalmente lo veo, mira, para disgusto de Manri, que sí que estuve ayer por la tarde por allí. Sí, pero normalmente los partidos los veo en casa de mis padres. Me junto ahí con mi señor padre y nos ponemos ahí mano a mano. Así que no sé decir, no, yo voy a frente a alguien. Bueno, nada, siempre además queriendo. Fíjate, hay una cosa buena de que me está gustando esto de que juguemos dos partidos a la semana. No, hombre, seguro que Manri, si le preguntas, prefería que fuéramos todos a la badía, ¿no? Pero es verdad que para justo ver el partido del Sporting, yo, como dice mi mujer, tengo que concentrarme, ¿no? Yo soy como los futbolistas, tengo que concentrarme, para eso tengo que estar yo en mi hábitat con mis cascos y tal, ¿no? Pero, fíjate, me está gustando esto de jugar dos partidos a la semana porque así las decepciones duran solo tres días, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como luego acumulamos dos decepciones por semana, pues casi que yo lo mismo, ¿no? Pero, sí, la verdad es que me está gustando esto de dos partidos a la semana. Bueno, lunes y jueves, parece ya la fecha marcada por Tebas para que juegue el Sporting, cada lunes y cada jueves. Muy bueno, para alterar programas, para liárnoslo a todos el día a día, muy bueno, pues igual fines de semana. Bueno, el caso es que jueguen y ganen, que no lo están haciendo, a ver si lo hacen este jueves. Óscar, un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao, Miguel, desde Madrid, un abrazo muy fuerte y a cuidarse, que aunque está la cosa mejor ahora, hay que tener cuidado con esos revertes, que ahí tiene razón el presidente del Principado, que hay que seguir manteniendo la alerta al máximo. Exactamente. Muchas gracias, Juan, y un placer de nuevo estar aquí. Muy bien, Álvaro, nada, sigue disfrutando ahí de tu terracina chilao, del mar, del Mediterráneo malagueño, que no tiene pinta de que estés... Exactamente. Muy bien, cuídate. No, no, la verdad es que estoy sufriendo y demás. Chao, un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao.